Dejas tu trabajo acá, que era muy exitoso, te iba muy muy bien. Eso primero es un salto importante, como ir a probar cosas nuevas a otro país, otra cultura. Y te encuentras con el amor de este venezolano. ¿Cómo lo conoces? ¿Es compañero tuyo en la serie? Sí, compañero mío en la serie. Bueno, la verdad lo conocí desde el principio, apenas llegué allá, pero yo estaba totalmente desconectada, estaba en otra, estaba preocupada justamente de las cosas de la Juli, de cuándo iba a llegar ella, de otras cosas. O sea, ¿lo miraste con otros ojos? No, 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 a nadie. De hecho, yo creo que tampoco generé lazos muy cercanos con nadie hasta ya el final de la serie, de las grabaciones, que fue en febrero, a mediados de febrero, cuando conocí, yo digo conocí por segunda vez a Jonathan, porque empezamos a salir y empezamos a conocernos de otra manera, y fue conexión mágica. Él dio el paso entonces, porque tú no estabas dispuesta a verlo, así como no estabas dispuesta a ver a nadie, ¿él te insistió? Sí, pero poco. La verdad, fueron un par de... Es que es muy respetuoso, es súper caballero, y la verdad, en varias oportunidades, qué sé yo, me tiraba un piropo, qué sé yo, yo así como, ok, como él se acuerda de la primera vez que llegué, habrá sido como el tercer día, no sé, que me dijo, bueno, me encanta la comida Thai, me encantaría que hay un restaurante muy rico por acá, y yo le dije inmediatamente, sí, podríamos invitar a todo el elenco, y así vamos juntos. No, lo mataron. Ok, en esa parada estaba yo, así que no. ¿Y de él qué te conquistó? Porque, bueno, al principio no lo viste, después lo viste, y ahí tú dijiste, esto me gusta de él, esto me conquistó. Me conquistó su espíritu, su simpleza, la verdad, por primera vez en mi vida, bueno, todas las parejas nos alimentan ciertas cosas en las etapas de la vida, pero era la primera vez que sentía como, cuando es uno completamente uno, y no hay nada que ocultar, nada que aparentar, nada que suponer de uno mismo, nada que querer ser. ¿Y tal cual tú eres con él? Sí, empatizó en todos los aspectos conmigo, como que creo que nos combinamos perfectos, la simpleza, el arte, como ve todo en el fondo, y ha sido un divino. Ahora, o sea, cada día me sigo como sorprendiendo de sus formas, de su apoyo, con toda la situación, con que estamos viajando permanentemente, ¿cómo ha sido con Julieta? ¿28 años? No, mentira, acaba de cumplir 29. ¿Y tú? 27. 27. Yo siempre he pensado que ustedes, el género femenino, tienen algo que nosotros no tenemos, que es la muy buena memoria. A ustedes les cuesta olvidarse de lo bueno y también de lo malo. Archivamos. ¿Recuerdas el día que él te dio el primer beso? Sí, lo recuerdo, fue bello. Creo que yo le di el primer beso. Ah, fuiste tú, no maté la iniciativa. Pero Carolina, ¿qué es lo que me ha sido? Muy bien. No, poco común en mí, porque siempre soy como de personalidad más para adentro, espero que den el primer paso, pero ya como que me sentía tan conectada desde espiritualmente, desde el alma con él, como de las conversaciones que habíamos tenido. Ya, pero igual te gustaba físicamente. Entonces, dije ya, esto tiene que dejar de ser espiritual. Muy bien. Ya, por favor, ya. Ya, ya está bueno ya. Sí, ya está bueno ya. Está bueno ya. No, así que sí, fue bello. Fue bello. Pero tú, ¿qué? Ah, tú lo hablaste, ¿como que armaste la situación romántica o qué? No, no, salimos ese día, no había pasado nada y no, no planifiqué la situación romántica, se dio, sí fue romántico porque estábamos conversando en la playa de noche y finalmente fue un besito. Oye, yo se lo dije. Y quiero pasar del besito a la otra fase. ¡No! ¡No, no, por favor! No me digas preparado para la fase, no me digas. No, no, si yo voy despacito. ¡Ella! No, quería saber cómo fue la propuesta de matrimonio. Fue muy divertida, fue muy divertida, fue en un escape room, creo que acá en Chile hay... ¿En un qué? Escape room. Es como una habitación temática de... ¿Ena case de escape room? Ah, aquí se llaman moteles. No, no, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Habitación temática de eso. Es como una situación que te ponen en una situación extrema para salir... A escapar de la casa, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Se dan 60 minutos. Eso. Ya. Y entras a una habitación... Ah, sí, aquí también hay. ¿Hay uno, cierto? Sí, señor. Sí, hay dos. Sí, porque busqué... Ah, qué bueno está. Y él se llevó ahí. Yo lo descubrí con él, no sabía que existían. Le dije, ¿qué? Pero espérate, pero nos va a atacar gente adentro, como que hay fantasmas, como que ¿qué hay? No, no entendía nada y no nada que ver. En realidad te ponen pruebas como... Para poder salir, claro. Y tiene 60 minutos para poder descifrar todas las pruebas y terminar la... Estaban los dos todos los años. ¡Wow! Y estaba... O sea, bueno, él me invitó la primera vez a hacer este juego que lo encontré demasiado entretenido y fue algo que empezamos a compartir juntos porque fuimos recorriendo como en distintos lugares y preguntábamos... Apenas llegábamos a un lugar, ¿acá hay un escape? Y íbamos directo a jugar ahí. Entonces, a él se le ocurrió hacerlo como que en la última prueba de un escape, un día me invitó y yo no entendía por qué estaba tan nervioso, porque él era el más como calmado, lo vamos a resolver, tranquila, todavía hay tiempo, sigue buscando pistas. Y ese día específicamente estaba muy nervioso. Entonces, ahí intuía que pasaba algo raro y bueno, tenía como el anillo en la última prueba porque teníamos que... En esa habitación temática había que robar como el dinero de un banco, de la bóveda de un banco. Entonces, en la bóveda del banco estaba el anillo. ¿Y qué te pasó cuando lo viste? Nervios, no sé. Pero lloraste, dijiste que hacía el tiro, cuenta todo. Sí, dije que hacía el tiro. No lloré inmediatamente porque me sorprendí, aparte venía como con la adrenalina del juego. Entonces, fue como, ¿qué? ¿Y cuánto es el embajero? Ya, juntos, poquito, llevamos como cuatro meses ya. ¡Mira! ¡Muy linda esa foto! ¡Qué raro de todo! Sí. Oye, algún minuto pensaste. Puedes leerlo porque yo no veo de acá, lo puedes leer. Yo soy piti. A ver, me enseñé. ¿También? Cuadrados. De ahora lo puedes leer, o Carla. La primavera en Júpiter y en Marte. Escribiste canciones en mi alma con tu belleza y tu arte. ¡Ay, pero qué romántico! Ya, continúa. Te metiste en mis sueños de repente. Te metiste en mis sueños. Pero, Pati, es un poema. Es mi sueño. A ver, y lo que llegó inesperado hoy... Hoy está como cortado, ¿no? Ah, no. Y lo que llegó inesperado hoy sentido todo lo ha entregado. Es un poema. Al fin puedo entender que no hemos reencontrado y estoy convencido que sí quiero continuar este viaje a tu lado. Oye, qué romántico, ¿eh? Ah, eso lo escribió... Para ser tan joven, romántico. Lo escribimos juntos. Sí, lo escribimos juntos. Lo escribimos juntos, de hecho, los dos subimos lo mismo. Pero la toco se me pegará. Tranquil. Tócala, tócala harto, Cote. Oye, ¿qué signo tiene él? Pues, él es Géminis. ¿Y tú? Cáncer. Cáncer. ¿Cómo cuál es el pronóstico? Sí, pero cuál es el pronóstico. Muy bueno. De hecho, ¿él estuvo este cumpleaños en estos días? Él estuvo de cumpleaños. En junio. El 8 de junio. Y yo estuve de cumpleaños el 20 de julio. Se te viene ahora. Se viene. Buenísimo. ¿Vengo o tú querías desconectarlo? Sí, yo quería preguntarte, Caro, porque muchas de la gente que nos está viendo y a veces nos escriben respecto a atreverse a rehacer la vida cuando tienen hijos, como dar el paso y todo, y retroceder un poquito en la historia, porque ya sabemos cómo te propuso el matrimonio, qué días tan casados. ¿En qué minuto dijiste cómo él es, le quiero presentar a la Julieta? ¿Cómo se lo presentaste? ¿Cómo hiciste ese algo que para ti era una certeza? ¿Cómo hiciste parte a la Julieta de esa nueva familia? Porque fue la primera vez que no tuve que crear en mi mente esa certeza. La sentí, la viví y me di cuenta que, o sea, estoy absolutamente segura. Todos dirán, bueno, eso es ahora, ya verás después. Pero estoy absolutamente segura que esa persona, creo que en términos de amor no hay tiempos. Creo que nadie sabe lo que pasa en una relación de pareja, nadie sabe cómo se dan las cosas, cómo sienten esas personas. Y creo que cuando sabes, sabes. Y yo sabía que era la persona y me sentí más completa que nunca, y me siento más completa que nunca. Me enamoro cada día más y estoy demasiado feliz que sea la persona que haya llegado para esta etapa de mi vida. ¿Y para la Julieta cómo fue? Para la Juli también. Es que él es un niño, tiene un niño adentro que lo amo, que amo como esa parte tan simple, tan juguetona. Entonces con la Julieta se baja a su edad inmediatamente y lo pasa mejor él que ella. ¿Y cuál fue el primer comentario de ella? Porque, mira, sobre todo las mujeres, que ya lo decía Lucho, que tenemos muy buena, y tenemos mucha opinión desde muy pequeñas. Ella a sus siete años, me imagino que también ella te dice cosas. Entonces cuando tú le dijiste, mira, estoy saliendo, estoy enamorada, él es. ¿Qué te comentó? Al principio se reía nomás, cuando le dije que me iba a casar, solo se reía. Yo decía, pero dime algo, Juli. Y no, y después cuando lo conoció y todo, la verdad le encantó. Siempre fue como súper abierta, súper natural, jugando con ella, como que ya tienen un personaje en común que juegan a... Y a ti, Karol, en algún momento te provocó algún tipo de incertidumbre, no por él, sino que por dar este paso, porque un poco haciendo eco de las palabras de la Bego, cuando uno viene de un fracaso anterior o de una relación que no duró lo que uno pretendía que iba a durar, tal vez uno tiene algo de incertidumbre para enamorarse de nuevo, y esto efectivamente fue muy rápido, yo estoy contigo, el amor no tiene tiempo, pero en algún momento también a uno le pasa y uno dice, chuta, me estaré equivocando de nuevo. ¿Cómo lo hago para darme esta nueva oportunidad y lanzarme a esta aventura sin miedos? Como todo en la vida, yo creo que siempre hay una cuota de miedo y de adrenalina, y decir, estaré decidiendo lo correcto, esto será lo que me toca realmente, preguntarse por qué, estar segura, creo que como todo, hasta planificar un hijo a veces, a veces uno nunca encuentra la oportunidad de hacerlo por miedo nomás, y creo que, como mencionabas también, lo de venir de un fracaso, que creo que no hay fracaso sin una gran alimentación detrás, que es la enseñanza y el aprendizaje de qué fue lo que no te funcionó, y tratar de respirar y concentrarte en saber, no fracasé, sino qué fue lo que no funcionó, en qué no soy compatible, identificar por qué no esa persona o por qué no esa opción, o ya sea trabajo, ya sea pareja, el poder tranquilizar la mente, identificar dónde están los problemas, para después poder tomar decisiones con calma, sin miedo, aunque siempre están los miedos, con un poquito más de confianza decir, yo sé que me equivoqué antes, estoy tomando estas decisiones, no porque vaya a volver a equivocarme, porque estoy poniendo el foco en realmente lo que voy puliendo de mí, lo que realmente me va haciendo feliz en la vida.